bienvenido mis amigos le habla maría de y otras creaciones buenos días mi gente espero que todos hayan amanecido muy bien bueno aquí vamos a comenzar este blog estoy preparando ya las tacitas de café claro está hay que siempre hacerle a este gustito un cafecito un tesecito lo que usted le guste un chocolatito bueno los dejo y vámonos a comenzar con el blog número 6 bueno miren este cuadro tenía mucho tiempo guardado después de haber desayunado y poner una ropa lavar de ahí dame usar ese cuadro es que me gusta la forma que tiene está bien viejito y bien maltratado es como en resina y está pues con sus pedacitos así pelado pero nada aquí estoy usando una base primero para luego darle el color que deseo miren esto yo se lo había mostrado ayer una cajita verde que vieron en el mini hall son estas velas así que encienden con batería que se usa mucho para esta época así de navidad pero tenemos un bueno tenemos y esperamos que nos resulte lo que tenemos planeado para esta velita en el paquete viene en 6 y pues veremos más adelante verla en otro vídeo porque esto es un veremos esto va a ver si funciona bueno miren lo que sucedió la cortina como yo les digo que siempre se está moviendo miren lo que me hizo y a mí me de verdad me encanta esta pieza es un reheno me encantan los reheno los venaditos es un portabel a la vez yo voy a buscar la forma de arreglarlo porque esto es un material fuerte de hierro lo he pegado dos veces y no ha funcionado con la E6000 así que voy a ver que puedo hacer con este amiguito para poder seguir usándolo porque de verdad que me encanta bastante pero eso es lo que está pasando con mi cortina que se mueve mucho y todo eso miren las pelitas estaba probándolas ahí ay tan chévere y pues nada en esta actriz esta pieza era la que faltaba para poder colocar la base de la lámpara y acá va这ipta ya conectada se le puso esta base que es la de la lámpara y ahora entonces van a colocar la lámpara esos huecos hay que taparlos cuando yo vi ese rostro y de este viene con algo tengo que hacer ejercicio primero calentamiento para poner esa lámpara tan grande si hay que caer esto porque si no se me puede caer tengo un problemita otro más no pero se puede caer pero el problema es que tengo que picar los pandillas como que ya son muy largos el problema es que ya se me puede caer aunque no se puede caer porque si no se puede caer el problema es que no se puede caer pero que me encuentro no se puede caer Bueno, aquí está el almuerzo Rápida frita, pollo Y maduritos Buen provecho, buen provecho a la hora que usted esté almorzando Desayunando, almacenando Bueno, así quedaron Tengo que tapar los huequitos Pintar algunas marquitas que se hicieron para Ver la cuadral y todo eso Pero nada, así que quedaron en la amparita Aquí está lo mejor Recoger los regueros Voy a devolver todas las herramientas de mi esposo para su bulto Y nada, comenzé a recoger Este es el que voy a estar usando Que yo siempre uso es tapar manualidades Para tapar los huequitos No cambié el espejuelo, yo sin espejuelo no veo nada Lo pudimos haber hecho primero Perdón Siempre algo pasa Pero nada, vamos a seguir Siempre una mano No cambié el espejuelo, yo sin espejuelo no veo nada No cambié el espejuelo, yo sin espejuelo, yo sin espejuelo, yo sin espejuelo no veo nada No cambié el espejuelo, yo sin espejuelo, yo sin espejuelo no veo nada Bueno, ahí ya lo tapé Le tuve que quitar el cristal para que fuera más fácil Aquí era chiquitito y no tuve el problema Pero nada Bueno mis amigos estaré dejando el vlog hasta aquí Si Dios nos permite nos estaremos viendo mañana Con un poquito más de lo que estamos haciendo por ahí en casita O quizás por la calle Sé que les debo el video de la cocina Ese viene muy prontito Así que nos estaremos viendo Si así Dios lo permite en el día de mañana Y recuerden que para Dios todo es posible Bye bye my friends Adiós mis amigos Bueno, aquí estoy cocinando lo típico, lo típico Ahí hay un pollito que se está cocinando Aquí están las pichuelitas Qué rico Aquí está el arrozito Y ahorita le he hecho la cebollita 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 Gracias por ver el video.